Todos se han bañado, ¿ah? Pero los músicos, no, menos los músicos No se han bañado Y el sur es para ti Aguante ya Rico, rico El riquito, ¿ah? Para ti Quiero ser de los entornos de la luna Hablar con las estrellas Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Decirle que estoy sola en este mundo Buscando un amor perdido por un error Luna bonita que va por el mundo entero Dile, mi amor, que yo lo sigo queriendo Dile que su foto la tengo sonriendo Dile que mi corazón va a quitar por él Dile que su foto la tengo sonriendo Dile que mi corazón va a quitar por él Noche, bendita noche, no te hagas bien Que con la luna tengo que platicar Quiero que la luna le diga, mi amorcito Que si sus besos amas podré vivir Que si sus besos amas podré vivir Y con mi luna bonita me voy por todo el parú Agua, bella Así Y todos con las manos arriba Arriba, arriba Muchita Jiménez Muchita Jiménez Noelí cigarra Y toda la familia Cigarra Toma, toma Max Álvarez Agárrate Para el señor Germán Iparraguirre Y la señora Luisa Y la señora Luisa Agacho Para todo el estrella Solita estoy No tengo amor Amor estuve y se acabó El que quería Y la señora Luisa Dejando en mi alma Tengo el dolor Quiero brindar con compas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con compas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito Un lucerito quisiera ser Para alumbrarte por donde vas Un lucerito quisiera ser Para alumbrarte por donde vas Y así en las noches poderte ver Aunque no me ames te quiero tener Y así en las noches poderte ver Aunque no me ames te quiero tener ¡Viva! ¡Viva! Para Fran Dani Y Cintia Club de Pan Sentimiento Mix Estéreo Ideal Para la familia Urcia William Morales Novedad Y este es El ensino original De agua Bella Para todo el Perú Para Carlos Fernández Agua de veneno Yo voy a tomar Porque mi cariño Me quieren quitar Me quieren quitar Agua de veneno Te voy a tomar Porque mi cariño Me quieren quitar Yo lo he querido Con el corazón Él es en mi alma Mi primer amor Yo lo he querido Con el corazón Él es en mi alma Mi primer amor Y yo cantando Cantando conmigo Con el Amazonas Yo está la voz más fiel Que en sus aguas bellas Me pongo a llorar Más fuerte Más fuerte Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas sin retocer Allá en la tumba Me voy a encontrar Y si tú me dejas sin retocer Allá en la tumba Me voy a encontrar Y las manitos arriba ¿Dónde está la gente Va a salir del virus? ¡Só! Él escogió mi corazón Ese amor equivocado Él escogió mi corazón Ese amor equivocado Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Y las leyes del amor Me obligaron a olvidar Dese amor ni al despego Ni valor para olvidar Dese amor ni al despego Ni valor para olvidar Si el compricho es tu castigo Mi condena se acabó Si el compricho es tu castigo Mi condena se acabó Y recuerda que Agua Ella Solo ayuda El estilo 100% original Un estilo propio que ya Esa con Wilmer Wilmer Trujillo Y la gente de Constructora Trujillo para la señora María Lili Lili